Esta noticia viene de ultimísimo momento mis amigas, mis amigos de La Oreja Caliente. En esta oportunidad te quiero hablar nada más y nada menos que sobre una movida millonaria a nivel judicial que tiene muy mal parado a Gerard Piqué, en donde la propia Shakira podría ser protagonista, no de un videoclip musical, sino de una de las principales tragedias económicas de su expareja. De ese caballero que recordemos le fue infiel con clarasía, le dio la espalda cuando tuvo que partir de Barcelona a Miami ante el asedio mediático y muchísimas más situaciones complejas en donde Gerard Piqué demostró con el tiempo que estaba feliz al ver que a Shakira no le iba tan bien. Así que prepárate que esto viene echando chispas. A tal efecto te pido como siempre que le des un me gusta grandote a este vídeo que te traemos en La Oreja Caliente con tanto amor y tanto cariño que presiones el botón rojo que dice suscribirme y la campanita si es que nos lo has clickeado para que todos nuestros contenidos te lleguen a ti de primera mano y que la propia plataforma te avise apenas llegue en nuestros vídeos que con tanto amor y tanto cariño te traemos aquí en tu canal favorito La Oreja Caliente. A tal efecto te pido por favor que me digas acá abajo en el cuadro de comentarios si ¿Tú crees que es válido que Shakira se siga defendiendo de Gerard Piqué ante sus ataques o más bien debe ser sumisa y darse un paso hacia atrás? Vamos todos a expresarnos y de inmediato te comento que Gerard Piqué en la actualidad está siendo investigado por su supuesta o presunta intervención o vínculo con una tremenda red de corrupción casi vista como una mafia del deporte en España en donde se cree que pudo haber llegado a ostentar comisiones desde 4 hasta 90 millones de euros. Una situación por la cual está siendo investigado no ha sido declarado culpable pero ya una jueza en España dijo hay que investigarlo todo porque hay indicios de algo oscuro ¡Ojo! No hay sentencia. Lo que sí hay entonces son unas investigaciones fuertísimas se investiga nada más y nada menos que la supuesta presencia de Gerard Piqué en el cobro de unas comisiones por el traspaso de la Supercopa de España a Emiratos Árabes. Unas comisiones en donde se cree que pudieron haber estado hasta 96 cuentas en donde aparece un nombre el de Gerard Piqué. 96 cuentas entonces que pertenecerían en teoría a un andamiaje de corrupción sin precedente en España y en el deporte mundial. Sabemos que uno de sus grandes socios Luis Rubiales ya ha dicho investiguen lo que hay algo por allá escondido no me investiguen a mí. ¿Llamativo? Sí lo es. ¿Decisivo? Aún no. Lo importante de todo esto es que sabemos que familiares de Gerard Piqué han buscado la ayuda de Shakira le han pedido presuntamente que intervenga como parte activa en el proceso judicial atestiguando, testificando a favor de Gerard Piqué. Un instante en donde la propia cantante colombiana ha dejado claro primero que no puede entrar en un juicio donde desconoce todo y segundo mucho menos alguien puede llegar a pensar que ella después de todo el sufrimiento después de toda la tragedia sentimental que vivió por culpa del padre de sus hijos se va a ir a parar enfrente de un juez a defenderlo. O sea, hasta donde la familia de Gerard Piqué y el propio futbolista son capaces de llegar para aprovecharse de la fama y ese buen nombre de nuestra Shakira la cual ha enfrentado escándalos judiciales es cierto pero ha salido bien parada o asumiendo sus responsabilidades o demostrando que es inocente. Es ahí en donde nuestra cantante colombiana podría darle un tremendo paradón millonario a Gerard Piqué el cual en caso de ser encontrado culpable tendría que pagar multas millonarias o hasta ir a la cárcel. Frente a esto yo te pregunto cómo ves la posición de Shakira al dejar claro que si bien no va a hablar mal del padre de sus hijos tampoco va a poner su piel como como si estuviéramos hablando de que va a arriesgarse por quién y por qué. Vamos todos a expresarnos acá abajo en el cuadro de comentarios y ante todo hazle un me gusta grandote este vídeo en apoyo total a Shakira demostrándole que tú y yo seguimos con ella en las buenas y en las malas. Muchísimas gracias.